Música Hoy es viernes, hoy es viernes, si se puede, si se puede Buen show, perna Buen show Hola, este mensaje es para Miguel Granados y Martín Garabal, que tengan un buen show Buen show Hoy sí que va a ser un buen show Hoy sí, papá, hoy sí que buen show Cabo ir Buen show, un rico subebo Desde Caneta Olivia a Santa Cruz, buen show Muy buen show, último cartucho Buen show, Otoli Brody Desde Mar del Plata, buen show Música New York is the place of opportunities, if there is any place in this world that you want to be able to make it big or to go after your dreams, it is New York City Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Arriba, arriba, arriba Música 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 Martín. Está muy bien, está muy bien, Rey. Está todo bien, está bien, está bien. Da un segundito. ¿Sí? ¿Sí? Estoy al aire, Rey. Dale, ve, suerte. ¿Quién era? Migue Migue, ¿me acordaste? Decime Ray, estoy al aire Ah no, ah perdón Preguntó que Ray Hola Soy yo, te estoy llamando para A ver si podemos instalar el concepto Manos de celular Estoy al aire, Ray Si querés lo hablamos tipo una No, pero para aplicarlo hoy bien Es que no puedo hablar ahora, Ray No puedo hablar ahora, Ray Hola Sí, eh Hola, Ray ¿Querés trabajar el concepto iHand? Escuchame, Ray Sabés que es la mejor Súper empático con vos todo Pero estoy al aire, Ray Te mando un Whatsapp entonces, Ray Dale, dale, dale papá Súper empático con vosotros ¡No! Mmm Bueno, te mando audio porque es más fácil, escuchá, si no lo querés hacer no lo hagamos y si te parece que no va a funcionar no lo hacemos, está todo bien, yo para tener algo para la apertura Bueno, si no lo querés hacer no lo hagamos, yo te quería mandar por si querés hacer algo para la apertura Estoy al aire papito, hablamos cuando termine, dale Rey, buen programa, buen show, levanta la música Rey ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, por el teléfono! ¡Sí! ¿Vos? ¿Para quién votás? Para mí, eh ¡Uy! ¡Que pelotudazos! No dejes de bailar Victoria Galván Batalla de baile 4968900 Lucas y Vicky ¿Para quién es tu báil foto en esta batalla de baile? Hola, ¿quién está en el otro lado? ¡Qué pelotudas! ¡Una radio! ¡Apaguen los radios! Hola, ¿quién está en el otro lado? Se nota que a Vicky le falta a Bresch Está medio oxidada, me parece Está medio oxidada El voto es para Lucas, entonces ¿Tu nombre es? El Torito Bill Martín de Varadero Martín de Varadero, gracias por votar Aplicaste la consigna, sos el primero Sos el mejor oyente que tenemos hoy, hasta ahora Gracias, un beso A Vicky le falta a Bresch Y se saca a la campera porque no puede permitir Una cosa así Recibimos al cuarto participante ¿Ahora quién está en el otro lado? Hola, quería decir que al Torito le falta a Fafa Así que mi punto es para Vicky El punto es para Vicky, están empatados ¿Cómo te llamás, Reiki? Diegote, papu Bueno, Diegote Qué fino de todo, ¿no? Todo muy fino, muy arriba, muy checo Te mandamos un beso, Reiki Vicky, a bailar, no te distraigas A bailar sin parar Son las 10 y 13 Y es la batalla de baile entre Lucas Fremont y Victoria Graval Recibimos, Vicky Dale, hola, ¿quién está del otro lado? Que bien se te ve hoy, Vicky ¿Quién está? Hola, Sebastián de Quilmes ¿Cómo andáis? Sebastián de Quilmes ¿Para quién es tu voto, Kinga? No, totalmente para el Torito Abril 2 a 1 El Torito Viril 2 a 1 Lucas Friedman Y Vicky empieza a poner otros materiales En esta competición Otros ritmos Uy, Vicky Pazos Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Partín Hagámoslo sudar A Luca hagámoslo sudar Sí, suelo más ya Dale, dale, Aeróbico ¿Para quién es tu voto, Rey? Mi voto es para Vicky Porque el Torito está muy duro, me parece Siempre está justo Sí Están empatados 2 a 2 Gracias, ¿cómo te llamás? Johnny Johnny, un beso grande para vos Gracias por llamar Son las 10 y cuarto Batalla de baile Con todo Con todo No paren No paren de bailar No paren No paren No paren de bailar Y no Paren Bailar No Paren No paren de bailar Se piden las cosas Porque no pueden parar Y no Paren No paren Bailar No paren Bailar ¿Quién está del otro lado? Hola, Nico A ver, a ver, a ver Están pidiéndote tu voto Están empatados 2 a 2, Nico ¿Para quién es tu voto En esta batalla de bailar? Es a 11, ¿no? Para el Torito Viril ¡3 a 2! ¡Pasa Rito Viril! Tirulo ¡Vamos, vamos, vamos! Les voy a pedir, chicos Lucas, Vicky Que no paren de bailar Que no se acerquen a la pantalla Como que les interesa el voto Cuando ya quieren Que quieren bajar las pulsaciones Pero es la excusa, boludo Quiero que bailen No, hasta morir, Reyes Hasta morir Todo por el programa Dale Vamos, vikinga y vamos, King Kong Vamos, con todo ¡Bailar! ¡Esto es Venga Boys! ¡Párate, bailar! ¡Nuevo plano! Miguel Análogos, Martín Garabal Conduce en este show ¡Uy, qué buen plano, Vicky! ¡Está por el Torito Vicky Garabal! ¡El Torito ya está en la batidora! ¡Vamos, el Torito Vicky Garabal! ¡Vamos, el Torito Vicky Garabal! ¡El gran premio de la cocina! ¡4966-8300! ¡Votá! ¡Quién es el ganador De esta batalla de baile! ¡Vamos, Lucas, Lucas, Fritman! ¡El Rossi Potpate! ¡Con la continuidad de México! ¡4, 2, 6, 0, 8, 0, 0! ¡Vamos, llamen rápido! ¡Vamos, Lucas, Lucas! ¡No te quiero escuchar! ¡Hola! ¿Quién está al otro lado? ¡Federico Lanús! ¡Federico Lanús! ¿Para quién es tu voto? ¡Para Vicky! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Le vamos a dar más ritmo! ¡Otro llamado! ¡4966-8900! ¿Quién está al otro lado? ¡Hola! ¡Flor! ¿Cómo te llamás? ¡Flor! ¿Para quién es tu voto, Reina? ¡Para Vicky! Pero quiere decir que Lucas La está dejando toda ¡No, por favor! Más que nada por los precios Y la distribución ¡4 a 3! ¡Va Victoria Garabal! ¿Quién está al otro lado? ¡Hola, Rey! ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Qué llamás? ¡Buen día! Mi voto es para el Torito ¡Bien! ¡4 a 4! ¡Está muy pariente! ¡Le mandamos un beso, Reina! ¡10 y 10! ¿Quién está al otro lado? ¡Tranco! ¡Constitución! ¡Bien! Miguel te va a hacer Una pregunta definitoria ¡Uh, a ver! Decime por lo menos dos jugadores De la NBA Que los Monsters de Space Jam Le hacen robar a sus poderes ¡Uh, no, no, ni idea! ¡Yo, eh, 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 Jordan Su pareja Su pareja es una persona Bastante seria Que entra al departamento Y ve a Lucas con la cabeza abierta Hasta el último botón Bailando como un tío borracho Sí, eso Un tío en un cumple de 15 ¿Sabés qué es, Lucas? Es el tío que llevó el sobre Para el Barnitzva Llegó un sobre con 100 dólares Y se puso en pedo Se descrició mal Porque se está separando de la mujer Típica que Lucas Es un tío que está en un cumple de 15 Y tipo 4 de la mañana Apreta un botón rojo Que salen 8, 8, 8 patas robóticas Y desde el pecho No dilate, no dilate, oyentes No dilate Típica que Que Lucas Es el chabón que dice Voy a revelarle al mundo la verdad Y presento un documental Súper iluminati El chabón Y es repudiado por todos Y perseguido Y se tiene que ir a Sí, totalmente Lucas, eh Totalmente Lucas Hola, ¿quién está? ¿Al otro lado? Hola Hola, ¿cómo te llamás? Carolina de Moreno Carolina de Moreno Bienvenida al show ¿Para quién es tu voto En esta batalla de baile? Para Lucas o Vicky Va ganando Lucas Van empatados ¿Para quién? No, no Definitivamente para Vicky A Lucas le falta un poco de aire A Lucas le falta aire Por supuesto que sí Acá se empieza a ver La espesa aeróbica de Vicky La capacidad respiratoria Muchas gracias Saludos Sí Vicky, ¿me escuchás? ¿O estás sin auris Solo bailando? Me escucho ¿Viste ese pasito que hacés Que saltás dos para un lado Dos para el otro? Sí ¿Postado? Fijate hacer 1, 1, 2, 2 1, 1, 2, 2 A ver si lo podés hacer A ver Meo calabró el pasito 1, 2, 2 1, 1 No, no Y volvé para el otro lado ¿Entendés? 1, 1, 2, 2 1, 1 Meo calabró, ¿no? El pasito Meo calabró más Va ganando Vicky 5-4 Vamos a ver cómo va Con esta batalla de baile Hola, ¿quién está del otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo va Aníbal? Hola Aníbal Qué linda voz que tenés Mi rey Hora de mierda también No, el nombre es muy lindo Bueno, ya Bueno, escúchame ¿Tenés un voto definido? No, yo para saber Si puedo arrancar con el programa Porque ya La verdad Portame la música un segundo ¿Qué? Aníbal dice Yo para saber Si pueden arrancar con el programa Porque la verga está ya Primero, Aníbal Ingenuo vos de pensar Que si estamos haciendo esto Es que hay algo bueno después Ya, pero como que Chava dice hasta hace como No sé 15, 20 minutos O sea Perdón Gerente Perdón Gerente artístico ¿De qué radio sos, Rey? Universal Universal Está bien Escúchame Tengo una idea Propone Tenemos mil cosas Como siempre Porque este programa Está más preproducido Que prepuducidim Te decime Propone algún formatito Para un bloque Del día de hoy Lo hacemos Y te damos crédito, Rey Te robamos en nuestro corazón Cancelado, Rey Uy Claro Se vio acorralado ahí Y no le quedó la otra De la carta de la cancelación Claro Más vale La típica Qué vibra Qué vibra Rara, ¿no? Porque veníamos Tan bien Mirá, Lucas Mirá el tío Mirá el tío Que se sienta Para el pobo A la mesa dulce Se sienta el tío Y viene Y se pide una soda Luca Lo peor es que En pechoría, ¿no? Lo peor es que Me alcanzó Paula Salí con una chica No, no, basta Basta, Basta, Manu Basta, Basta A bailar No No Bueno, escucha, Peluta A bailar No No dan más Sí, boludo Yo estoy todo chivado Yo no sé si se llega a ver algo No, no No queremos ver Es un montón, boludo Yo estoy bien Pero no es un café Y no lo quiero desperdiciar Vicky está bárbara, boludo Si se está tomando un café Y se puso un buzo Es porque está en otra Sintonía absolutamente distinta A la mañana Pero lo que pasa es que Vicky Vos pensá que Vicky es una persona Que salía De martes a domingo Todas las noches salía Y a veces dos o tres planes por noche Por eso tiene esa cara tan despejada Vos ves un Me gustaría que Vicky El año pasado Y está toda Tipo Toda dañada Viste Todo el seño fruncido Y ahora la ves Y tipo Es un La protagonista Una tira Cris morena Como un bebito Que entra a un orfanato Perdón chicos Considero que veníamos Con un ritmo Bastante Bueno De idea Concepto Música Idea Concepto Música Pum No lo dejes caer No lo dejes caer Y nos metimos Como en un oasis Medio raro Estos últimos dos minutos Y yo estoy tratando De que no caiga el concepto Viste Consecuencia de Aníbal Exacto Pero por eso No lo dejemos caer Nos achanchamos Empezamos a Nos achanchamos A hablar de nosotros A charlar No Esto no es un Zoom Esto es un show Pero esto El concepto este Es a costa mía Y de Vicky Físicamente Si, si Baile, baile Sube la música Vamos a la música Entramos A la música latina Estos vacilos La cara 4, 9, 6, 6 4, 9, 6, 6, 7, 3, 0, 0 4, 9, 6, 6, 7, 3, 0, 0 Pregunta y vota 4, 9, 6, 6, 0 Hola ¿Quién está al otro lado? Hola Miliano de Rosario Miliano Una pregunta De Miguel Granado es para vos Para acceder al show ¿Vos es tu nombre? Miliano de Rosario Miliano ¿Cuántas letras Tiene el nombre Hugo Si le sacás la G? Tres Perfecto Ingresás al show ¿Para quién es tu voto? Ingresás al show Mi voto es para el Coordinador del Boliche Keops Digo, para el Torito Bien Pasado Pasado Están empatados Cinco Seguimos con ritmos latinos Muchísimas gracias Manu Acuña Operador de audio De Vorterix Porque nos vamos Ahí va Están bailando Lucas Friedman Y Victoria Bailando Está por ir Ay, odio los programas Que hacen bailar a gente ¿Por qué piensan Que al que lo está viendo Le interesa Al panelista Ellos no En el caso de ellos Pero al panelista Bailando Al jurado Bailando Me da repodri Bailar Porque sí Pero estamos Haciendo una parodia De una bajada del día Una crítica a la sociedad Haciendo esto ¿No es? Sí, sí, sí Una bebé Es totalmente irónico No es que estamos Haciendo lo mismo ¿Eh? Hola, ¿quién está Del otro lado? Hola Hola Sí, ¿cómo te llamás? Bienvenida ¿Qué tal? Ximena Es mi nombre Bien, perfecto Migue te voy a hacer Una pregunta Para ver si ingresás Al show Dale ¿Alguna pregunta? Hola Sí Hola ¿Viste? Con un rango Con un rango De 500 pesos Para arriba O para abajo ¿Fumás? ¿Fumás? No Bueno Con un rango De 50 pesos De arriba Para abajo ¿Cuánto sale Con un atado De pucho De 20 box? ¿Cuánto sale? No sé ¿De 20? 80 ¿De 20 del box? 100 Con un rango Arriba Para abajo Sí, estás adentro Estás adentro Está a 130 Pero Esperá por si está Perfecto Bienvenida al show ¿Y para quién es tu voto? Gracias ¿Qué? No, pero ¿para quién es tu voto? Aparte ¿Cuál era la gracia Llamar a un programa Solo para Para ese juego De pija Que era responder Una pregunta De R Gracias ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Hola ¿Cuánto vale un paquete De puchos? Tanto No, estuviste cerca Gracias ¿Qué pasó? Hola ¿Quién está Al otro lado? La gente está en cara de Por favor Escuchá desde el teléfono Apagando el radio O a otro lado Por favor Porque genera Un efecto auditivo Que es pésimo Para todo el resto De los escuchantes Bueno, bueno Tranquilo Tranquilo No, ¿cómo voy a estar tranquilo Con semejante cosa Que se viene diciendo En la historia de los medios? Ah, es la misma Hola Hola ¿Sos la que dijo gracias? Sí, dije gracias Soy muy educada Muy agradecida Escúchame Muy agradecida ¿Para quién es tu voto? ¿Reina? Para Vicky Obviamente Siempre Perfecto 6 a 5 Muchísimas gracias Te mandamos un beso Gracias, gracias Gracias Buena pregunta Pará ¿Nos está diciendo algo? ¿Qué nos decías? Se fue No, se fue Se fue por eso ¿Qué decís, Migue? Ahora es la pregunta Esa que sigue Ah, perfecto Hola Hola, ¿quién está Al otro lado? Hola, Ezequiel Ezequiel, bienvenido Sos el oyente perfecto Respondiste al instante Y se escucha bárbaro el sonido Migue te va a hacer una pregunta Para ingresar al show Dale, Orangeberg ¿Qué pregunta? La respuesta es objetiva Y yo la sé ¿Cuál es el Deletreame Con las letras Que sería La onomatopeya De cuando abrís El huevito naranja Del plastiquito Del kinder De adentro Con letras L-U-C-O Luke 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 Cortale, Rey No, creo que dijo Plu ¡A bailar! El gran curso de baile De los productores Un concepto Absolutamente Y vamos a hablar Y vamos a tener una nota Increíble Pero se cayó Y vamos a tener una columnista Una Impresionante Pero se cayó Y llegó Sin duda alguna El gran baile De los productores Se me calabó Una pierna Encima Hasta las 13 Una locura Vamos Hola ¿Quién está Del otro lado? Hola Chicos No me hablen Cuando le pregunto Al escuchante Porfa Porque me estoy poniendo Muy loquito Con vos, Rey Hola ¿Quién está Del otro lado? Hola, Rey ¿Cómo andás? Bienvenido Todo bien Ayer soní con ustedes ¿En serio? Pará, pará, pará Cortame la música Y contame todo tu sueño Mi cielo Es muy raro Mandale Llegaba a la facultad A cursar Y estaban vos Y Migue Sentados Y yo me Sorprendía Y después Nos volvíamos Caminando por Constitución Con vos Y De repente Estábamos en un auto Manejando Por Coleta Migue Vos Yo Y Vicky Y yo te decía Que yo nunca había Vuelto a mi casa Al día anterior Y Habíamos desaparecido No sabíamos Más haber vuelto Corte A Estábamos los tres Con un micrófono Como si fuéramos El jurado Y show match Migue Vos y yo Falta uno Pampita O O Laurito Fernández O Sí Vamos con Pampita Bueno Ahí está O Flor Peña O Jorge Lafauzi Sofina Laurito Y entonces ¿Qué ritmo? No Laurito Estuvo en el patinando ¿Qué ritmo se bailaba? ¿Qué había que juzgar? Se bailaba Acuadando Uy Es uno de los más sofisticados Muchos despliegue Muchos litros de agua Claro Claro Sobre Flor Peña Flor Peña Flor Peña Flor Peña No te haga la que la ningunías Para quedar cool La conoce todo el país A Flor Peña Ah sí La conoce todo el país Y bueno La llamamos por teléfono a Flor Peña Ahora para ver en qué anda Sí Por teléfono Le preguntaba Voy a ver si Vicky A ver si Vicky Por ahí Vicky La puede contestar Y nos la sacamos puesta Ahí hay una pregunta ¿Qué? Sí una pregunta Todos estos que están con el baile Con todas estas pelotudes A mí nadie me va a preguntar Cómo estoy Porque después el día de mañana Te ven que Estos pedidos de ayuda Que no interpretan Y uno del día de mañana Lo ven colgado de algún lado Tirándose de un puente Y es tarde ya Ahí está Ahí está la pregunta Claro Ahí llegó ¿Qué? ¿Cómo está esta pregunta de él? Bien papá Bien tranquilo Estoy al aire Después hablamos Dale me alegro mucho Te llamo por mano Bueno A bailar No no basta Basta por favor Basta 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 Cerramos este bloque De pija Que viene Fede Vareiro Que es increíble Pará pará Vicky ¿Hablaste con Flor Viña? Le estoy escribiendo ahora ¿Qué dice? ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Buenas Acá Vicky Productora de últimos cartuchos De Miguel Granados Y Martín Garabal Nos hablamos hace unos días ¿Te podemos llamar ahora Para ver cómo andás? Está hecho Se fue a Viña del Mar Ya está Suficiente 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 Ustedes Mi nombre es Mi nombre es ¡Gracias!